¡Gol! Lo tiene Jaime Lovi Toca a la roja Arremata la pelota adentro ¡Bol! Lo tenía Rojas La pelota que pega en el palo Entra a Jovi Fue suficiente para empujarla Con la cabeza Y a minutos seguidos Emelec le gana por 2 a 0 Al este pendiente Tiembla el capo Él tiembla el capo Estamos en la parte mas alta de la suite Y sentimos como vibra esta caja de resonancia Y además de Estadio Campos con esta segunda adaptación de Belén Nuevamente la franja derecha es la que prefabrica el gol Aquí está buscándola nuevamente Rojas Viene Rojas, centro de Zurda Ahí la pelota dentro, gol de Belén Walter, el jugador Jaime Ayobí, le dije a Walter El tercero de la noche, gol de los azules Rojas Ya yo vi que les gana a todos, incluido el arquero Pone el 3 por 1, ánimo Pocho Moraes Que sabemos, pues realmente Corrió por el carril del 9, le ganó la posición a Poroso Eligió de Zurda y la tocó rasante bajo Para batir a los 5 minutos al portero Zumba Les decía Emelec con mucha ambición Todo depende de los jugadores Y a los 5 minutos ya se hace presente en el tanteador El atacante azul Emelec tiene 1-0 para Macará Acá vamos al tiro de esquina Algo menciona Santiago Viglieri antes de ejecutar ese lanzamiento Nueva llegada de Melec Golpe de cabeza, el segundo alento Gol, Gensi Kench en el clubway, ya tiene uno Mientras Macará no tiene nada El tiro de esquina lo cobra Viglieri Llega solo, cabecea el Cholo Quirós David Quirós, el vertical Ya aparece el atacante ecuatoriano Para estar atento al rebote Sí señores, es Jaime Yoví Para poder la primera del encuentro Yamelec que había hecho los méritos Para ganar el partido Entrega para Jaime Yoví, autor del tanto Por el medio Apertura para Santiago Viglieri Y otra vez de Yoví Está la segunda balera adentro ¡Gol! Pedro Quiñones Otra vez el balón Le queda para Viglieri Sacó la marca El centro Espira el golpe de cabeza Y ahí está este bandrero Fue con el guardoneta Y Yoví Por la recha goleadora del delantero ecuatoriano Aprovecha el rebote de Esteban Andrés Después de la insinuación por el costado derecho El centro perfecto Llegaron por arriba los eléctricos Y Jaime Yoví En la posición del goleador En la primera posición de Azul Celebran la primera Emelec tiene uno El puente no tiene nada Contra Caicedo Se viene Caicedo La pide A Yoví Ya recibió el delantero A Yoví Su remate De su ¡Gol! Jaime A Yoví ¿Quién puede detener este atacante millonario? Esta vez desde fuera del área Para nuevamente Poner de pie toda esta fanaticada Azul Que desborda de alegría Porque está mirando a ese equipo Conseguir el triunfo Es de fuera del área Su remate rasante Allí se viene el centro ¡Gol! 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 Cuando moría el partido El centro desde la derecha Espectacular Y aparece el frontazo Y aparece el frontazo Del arbolero azul Para decretar la apertura del score ¡Ahí está! Imponente frontazo de Jaime A Yoví Emelec le gana a Liga Emelec más puntero que nunca Está buscando el cabezazo Se ha desmayado en el arbolero Y ahora Mete el pecho Cuidado que la toca A Yoví Se viene con la pelota Emelé Fleita ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Y a Yoví! ¡A Yoví en el área! ¡No perdonó esta vez! ¡Marca el empate exactamente a los ocho minutos! ¡Ocho minutos! Del segundo tiempo Más a la pelota A Yoví Uno para Melec Uno para el Manta Se empató el partido En el foco Y comenta Roberto Omar Machal Lo veníamos manifestando Era cuestión de tiempo Para que llegue el empate Porque se refugiaba Se refugiaba Muy atrás El equipo Nicolás Gianni Así que se lo podría hacer Contar bien ¡Cirós! 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 ¡A Yoví gol! ¡Gol! ¡Aparecía Gloria! ¿Dónde deben estar los Número 9? A Yoví Para marcar la segunda Dos a uno Dos a uno Más puntero que nunca El equipo eléctrico Le gana al Manta En el foco Y Roberto La capacidad La experiencia Y la categoría Del Cholo Quirós Para ese tiro libre Que supera O se abre la barrera La pelota Golpea En el vertical izquierdo Que Aysseo Había tocado a Pelinas Y aparece a Yoví Llega 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 La pelota de gol Imposible Para Yoví Que marca la tercera 3 a 1 Golpea Llega Llega Más puntero que nunca El equipo de San Paoli A Yoví Señores A Yoví Patrick Y a Yoví Roberto Lo comenta La agencia De Televazonas Entre Joao Rojas Y Jaime Yoví Están haciendo Una gran sociedad La sociedad Del gol La velocidad Entre los goles Importantes Como el del clásico Este que puso El 2 a 0 Y seguía El Valer azul Miren ustedes Ante la actitud Valintencionada De Ojeda Que estuvo bien Echado Te salen todas Te salen todas Cuando estás en racha Y este delantero Hace una madre Le sale Increíble El goleador Del campeonato ecuatoriano Compartiendo con Hernán Barcos A Yoví Está pasando un gran momento Es joven Es ecuatoriano No se ilusiona Para tener un centro Delantero De esas características El volón directo Al Marcos Y hasta primero Afloja Mora Le queda para Jiménez Media vuelta Y ahora sí Por arriba Triste Mora Para aparecer en el área Como un gran pescador Una confusión Entre los alianos Del guardameta Cristian Mora Y estuvo solo Para tocarla Y mandarla al fondo Para hacer estremecer Insistió Jiménez Y allí la confusión Le quedó a placer Al goleador Que tiene que estar Bien ubicado Para felicitarse Mutuamente Con sus compañeros Y celebrar La primera de Belega Antecatólica 12 goles Para el ariete Melexista Que le dice a la directiva Aquí estoy presente Me está entreguido Un argentino Pero yo soy el que manda Acá El que las está poniendo En la red Mérito para Fernando Jiménez Que alcanza a meter la pelota Cuando ya estaba esta perdida Ingresa al área Antes Biglier Y luego a Yoví Para sobre el área Poner la puntillada Y marcar la segunda notación De su partido A Yoví Ahora si No hay invasión Dice el árbitro Se viene a Yoví Toma carrera Remata al marco Adentro Ovi otra vez Repite En este escenario deportivo De tiro penalti Juega más cerca de la corrida Sobró Pedro Quiñones Balón abierto Cabezales En baja en el E 1 a 0 Tras el tiro de esquina Los millonarios Ya están ganando En Santo Domingo De Los Sáchiras Había un amigo De mi papá Que decía Cuando los delanteros Están en racha La meten hasta Con el traste Y la verdad Que este centro El cabezazo de Yoví No es el mejor Yo creo que por eso Se ríe Jaime El cabezazo Va contra el piso Quiroz Quiroz Atención Centro Pelote en el área Remata Gol Gol de Belén A Yoví Gol En el último instante En la última jugada El tiro libre de Quiroz La feina Morante Ayuda Morante Y A Yoví la pone La banda adentro Para el empate Gol millonario Y la toca Entre las piernas De Zumba Para anotar un golazo Corta Te siento cerca Gol El centro Bajo de Rojas Y llega para barrerse Y derrotar Sin problemas Ahí lo tienen Joao Rojas Pica muy bien A buscar la pelota Lo que no hizo antes En el pase de Yoví Caicedo Esta vez lee bien La acción Jaime A Yoví Aprovechándose Del tiro cruzado Va a probar Bomba 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 Domínguez Gol A Yoví Gol Otra vez Dando rebote Y aparece A Yoví Jugador Que no pasaba Sin un desapercibido Del partido Pero cual es su oficio El de meterla Con la espina Tornando cada vez Más feliz Joao ganó enfrente Entra al área Joao Rojas A Yoví Gol Gol Preciso Para Jaime A Yoví Para hacerle rico Joao Define la dupla Jovi Y el MLS Con ventaja Por 1 a 0 Minuto 22 De la parte primera Roberto Gar Machado Y lo decíamos El MLS Se torna peligroso Y cuando hay jugadores Que les queman A poco de los pies Del olmeo Que se equivocan En la salida Aparece Joao Rojas Que lo hace todo Una mezcla de velocidad Potencia Y también Vileza Un centro Que llega al área Arriba Pide a Joao Y llegó Quiroz Un treo Y después Estaba para aprovechar El rebote Como buen centro Delantero Y goleador A Yoví Ya eran tres Los que llegaban Contra el arquero Más los dos defensores Que trataban de sacar La pelota de allí Es muy bueno el centro Tanto como este cabezazo Del sorprendente Quiroz A quien nadie marcaba La magnífica respuesta Del arquero Que después ya nada Podía hacer Lo que no pudo Viglieri Si lo consigue a Joao Quien había comenzado Lo que ya es una goleada Del conjunto local Jugada que se construye Por izquierda El centro que llega A la carrera Y a Joao Que se anticipa Al cierre del defensor Poniéndole Su pie derecho Al centro que llega Desde la izquierda Cayó Juan de la mano Le dio libertad Para el centro de Joao De la mano De la mano La pelota Menéndez Viene a Jovi Tiro gol 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 Después de Temí El armonero sube Volvió una noche Como dice el tango Después de tantas Cordadas de sequía La jugada Por la izquierda Con Jiménez Que le gana La posición Arangonó El aguante Lo hace el colorado El polaco Menéndez Ante la presencia De Frickson Erazo Allí está Menéndez Y mata Desde la puerta De la área Con un derechazo Que lo deja Haciendo vista Roriz Cadastre kaç Scasa De la parte Mi abuelo Es Liña Vas Li geworden Tus Mi ¿Vamos Al? Quasi 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 La pelota al área Atención Marcos Caicedo Gol de Bené Jaime Ayobí En la vigencia del goleador eléctrico Jaime Ayobí Para poner el empate Minuto 24 a la salida de un córner Levantado por Marcos Caicedo Entró con todo Jaime Ayobí Lloraba Gallardo y se va de contra Jaime Ayobí Peligro Peligro Jaime Ayobí 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 Otra más Otra más Golazo Gol Desde el medio campo el pelotazo Ahí lo tienen Finta hacia adentro Hacia afuera Y de volea Le pega buscando Eligiendo el palo más lejano del arquero Golazo de Jaime Ayobí Emenek triunfa Lo da vuelta merecidamente Dos a uno Y se veía venir el gol Porque Jaime Ayobí Tuvo tiempo Espacio Imaginó la jugada La dibujó Y la plasmó en el campo Está recuperada Está recuperada contra la pelota Y el área Llegó el gol Gol Levanto Tome Su vigésimo tercer gol A la salida del tiro de esquina De Pedro Quiñones Y como un auténtico pescador Luego del rebote Aparece el instinto Del arponero Del goleador Jaime Ayobí Y de derecha Engancha la pelota Y al minuto tres Jaime Ayobí Con el arponero